Acompáñanos a recorrer la capital de la región de Lombardía y del Norte de Italia, donde vamos a explorar cada joya de este lugar. No te pierdas la lista de los mejores lugares que visitar en Milán, que estoy seguro te ayudará a no perderte nada importante de la ciudad de la moda italiana. Tu día debe iniciar en el corazón de Milán. Esta ciudad es perfecta para pasar un entretenido fin de semana, paseando por su centro histórico que gira alrededor de su impresionante Duomo. Te recomiendo que aproveches las impresionantes vistas que te regala la plaza y te tomes la tradicional foto junto con las palomas que harán tu retrato aún más especial. La Catedral de Milán o el Duomo es una de las catedrales más bonitas del mundo y uno de los lugares que visitar en Milán más imprescindibles. Esta catedral gótica tardó cinco siglos en ser terminada. Su interior es imponente y definitivamente tienes que entrar y ser testigo de todas las obras de arte que se encuentran en cada rincón de esta hermosa catedral. Nuestro lugar favorito del Duomo de Milán son sus hermosas terrazas. Desde aquí vas a poder disfrutar de unas increíbles vistas panorámicas del centro histórico y de la plaza del Duomo. Una buena opción para evitar las filas del monumento más visitado de la ciudad es reservar esta entrada rápida con acceso a la terraza. Y así vas a asegurar tu entrada y conocer los tejados del famoso Duomo de Milán. Así que no te pierdas por nada del mundo la oportunidad de estar en lo más alto de una de las catedrales más impresionantes del mundo que destaca por su fachada de mármol blanco rosado y por sus terrazas con espiras ornamentadas con nichos, esculturas y relieves. Es definitivamente una experiencia única que debes de vivir. Pasear por la bonita Galería Vittorio Emanuele, dedicada a uno de los reyes más importantes de la historia de Italia, es una de las mejores cosas por hacer en Milán. Dentro de la galería se encuentran tiendas de lujosas marcas y restaurantes con agradables terrazas para comer o tomar algo. Esta galería conocida como el Salón de Milán fue construida en el siglo XIX en forma de cruz y sobresale por su gran cúpula cristalada. También hay varios mosaicos repartidos en el suelo entre los que destacan la Loba de Roma y el Toro de Torino en los que verás un pequeño agujero en el dibujo del que se dice que si pones el pie dentro y das tres giros te traerá muy buena suerte. ¿Lo probamos? El castillo esforcesco que tiene su origen en una fortaleza construida durante el siglo XIV es otro de los lugares que visitar en Milán más imprescindibles. Este castillo que fue ocupado de forma sucesiva por franceses, españoles y austríacos fue destruido por Napoleón en 1801 y reconstruido un siglo después para devolverlo al aspecto que tenía en la época de esplendor de la familia Esforza. En el interior del castillo se encuentran dos bibliotecas y más de diez museos que puedes visitar entre los que destacan el Museo del Arte Antiguo y el Museo de los Muebles. Situado a un paso del castillo esforcesco el parque Sempione es un lugar perfecto para desconectarte del ajetreo de la ciudad paseando tranquilamente entre árboles y la naturaleza. Es un enorme jardín de estilo inglés en el que puedes encontrar desde un lago artificial hasta amplias zonas de césped que se llenan de gente cuando hace un buen tiempo. En uno de los extremos del parque se encuentra el enorme arco de la pace que simboliza las victorias de Napoleón. Este hermoso lugar debes de ponerlo en tu vista entre los lugares que ver en Milán. Milán es una ciudad que te ofrece muchas posibilidades para transportarte de un lugar a otro. Nuestro favorito sin duda alguna es el trap ya que circula prácticamente por toda la ciudad. Una de las atracciones que no debes de perderte por nada en el mundo está en la Iglesia Santa María. Aquí tiene una de las obras maestras más grandes de la historia del arte y es otra de las maravillas que tienes que ver en Milán. En la pared del comedor de este antiguo convento el genio Leonardo da Vinci pintó el fresco de La Última Cena. Una obra que debes de visitar. Y después de haberte maravillado con La Última Cena es tiempo del postre y qué mejor que un delicioso guelato para recargar energías. Otro lugar a conocer en Milán es el Teatro de la Scala uno de los teatros de ópera más famosos del mundo. A lo largo del tiempo han pasado los más grandes cantantes de ópera de la historia como Pavarotti o Plácido Domingo. Un lugar que tienes que conocer que por cierto es vigilado por Leonardo da Vinci. Y finalmente te recomendamos que pases una deliciosa tarde en el barrio Navigli o mejor conocido como el barrio de los canales. Aquí encontrarás restaurantes y bares perfectos para pasar un agradable momento. Este barrio es muy famoso por sus dos grandes canales los dos únicos que se conservan del momento histórico en que Milán se hizo accesible desde el mar. Estos canales presentaron muchos problemas hasta que en el siglo XV el maestro Leonardo da Vinci los mejoró para convertirlos en grandes rutas de transporte de mercancías y pasajeros que llegaban a Milán. Deseo de todo corazón que hayas disfrutado de todas las maravillas que puedes conocer en la hermosa ciudad de Milán. Un lugar que te recomendamos ampliamente visitar. Muchas gracias por acompañarnos en un video más. No olvides regalarnos tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir viajando Juntos, tur, y ño. Juntos, tur, y ño. Y, ño. Juntos, tur, y llanos. Juntos, tur, y ño. Y, ño, ‰, ño. bite, ño, ño. llanos, tur, y ño. ena